Hola, soy Don Mambo. Acompáñenme a vivir esta gran experiencia. Nos introduciremos en el interior de tres grandes obras del artista colombiano David Mansur. Podemos reconocer el estilo que tiene este artista y cómo ha logrado captar la atención de sus espectadores. Sus grandes obras inspiradas en sus viajes y memorias más antiguas, creando un mundo único y muy suyo, como expresión máxima de su memoria. La primera obra realizada en 1999 tiene tres de los elementos principales, que pueden ser comparados con las herramientas que se utilizan para adecuar los espacios y los medios para transmitir el mensaje del artista. El jinete y su acompañante, como los integrantes de este departamento que lucha para lograr su objetivo, y los colores utilizados que reflejan la pasión y la entrega al momento del montaje para brindar lo mejor a los espectadores. La pieza principal recurrente en estas obras son los caballos, como las máquinas que permiten la acción y la extensión del jinete sin rostro, con el fin de dejar una incógnita sobre su origen o distinción. En la segunda obra, realizada en 1993, observamos cómo el jinete muestra su posición de mando y seguridad para dirigir su corcel. Al igual que lo hace el departamento de dirección ejecutiva, mostrando su pasión y constancia en la elaboración de herramientas para propagar un escenario libre de opinión, un mambo voz a voz. La utilización de la paleta de colores fríos muestra la profundidad, confianza y sabiduría de este departamento. La tercera obra de 1995 muestra una combinación entre lo contemporáneo y lo tradicional, en donde podemos encontrar tres tipos de acciones, que se comparan con las herramientas que permiten ahondar en el proceso de aprendizaje, buscando establecer relaciones entre los diferentes actores del museo y del departamento de educación. La paleta de colores muestra la relación de cercanía y dinamismo que distinguen a este departamento. Como en estas obras, el mambo es la base principal, y cada uno de sus departamentos es una herramienta para darle al espectador un involucramiento activo de opinión. Como lo demuestra David Mansur, un artista colombiano de la vieja guardia, que con sus viajes y experiencias de vida nos enseña que todo se debe hacer con pasión y constancia. Conocer nuestras raíces y convertirlas a favor para expresar lo que sentimos, nos permite transformarnos y resplandecer. Experimentar, probar, destruir y volver a empezar es parte del proceso para conocernos y explotar nuestro lado creativo y alzar la voz como partícipe de la sociedad. ¡Gracias!